Mi deseo de saber quién es Dios y cómo relacionarme con Él comenzó temprano en mi vida. Fue un camino difícil y poco gratificante al principio. Nací en Ohio en 1938. Mi padre había empezado su propio negocio, una fábrica de calefactores de petróleo para casas. Los primeros años fueron difíciles. La compañía no tenía muchos recursos, y con el inicio de la Segunda Guerra Mundial tuvo que hacer ajustes radicales para sobrevivir. A pesar de las enormes demandas de la empresa, mis padres estaban profundamente dedicados a mis dos hermanitas y a mí. Asistíamos a la iglesia episcopal de nuestro pequeño pueblo, y las vacaciones familiares tenían prioridad. Nunca dudamos de su amor. Decidí ser ingeniero como mi padre, y pude asistir al Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, la mejor escuela de ingeniería del país. Boston tiene muchas atracciones, y aunque la iglesia no tenía prioridad en mi lista, asistía todos los domingos a los servicios. El ir a la iglesia llenaba un hueco, pero sentía que me faltaba algo. Muchas preguntas quedaban sin respuesta, sobre todo la más importante. ¿Cómo debo relacionarme con Dios? No tenía respuesta en las clases de cálculo o en las fiestas de la fraternidad. Después de mi primer año universitario, conocí a Wendy durante las vacaciones de verano en Canadá. Ella y su familia eran muy especiales y diferentes. Eran personas cálidas y simpáticas que disfrutaban de la vida y hablaban con facilidad de una relación estrecha y personal con Dios. Esto avivó mi curiosidad. Sin embargo, su vibrante fe simplemente no cuadraba con ni lógica racional. Seguí buscando. Después de mi graduación, comencé a trabajar en la industria aeroespacial en el pueblo donde crecí. Wendy y yo nos casamos un año después y comenzamos una familia. Años después, mi padre me pidió que trabajara en el negocio de la familia, una pequeña empresa con 12 empleados. Fue un gran cambio, pero pensé que era lo correcto.